Salvó su equipo, va a levantar la pelota Mena, atención, viene el remate, por aire, no alcanzaba Miño, no pasa el peligro, Salazar, le va a pegar, le va a pegar, Bon Jovi, Salazar salvando, ahora Ronald Macías intentaba y por poco, qué peligro, se puso bueno el partido sobre la mitad del segundo tiempo, esto sí.